El tema, estimado Eloy, de los puntos de dotación de electricidad para las cámaras de videovigilancia. Hacer un llamado, más bien, mediante este medio de información a la empresa eléctrica, estimado Eloy, estimada ciudadanía, desde la administración anterior quedaron adquiridas, compradas ya cámaras de videovigilancia que nos entregaron dentro de mi administración el proveedor. Más sin embargo, estimado Eloy, estimada ciudadanía, a partir o desde el mes de noviembre del año pasado venimos insistiendo con oficios a la empresa eléctrica para que nos doten de puntos de energía para que las cámaras puedan funcionar y están todas las cámaras prácticamente instaladas. Esto es en los sectores de Zapata, Santa Marianita, Girón, Centro y Loma de Lenta. Han existido ya una serie de altercados, robos, hurtos cerca a estos puntos de videovigilancia y no los hemos podido sacar provecho. Tenemos una insistencia del 8 de noviembre. En el 2 de enero también hemos mandado otro oficio. El 16 de enero hemos mandado otro oficio. El 5 de febrero hemos mandado otro oficio. Con las insistencias y hasta la actualidad no hemos tenido respuesta de la empresa eléctrica Centro Sur. Comunicar eso a la ciudadanía que no ha habido descuido por parte de esta administración, sino es la falta de contestación por parte de la empresa eléctrica. Solamente falta la luz, es lo único que falta y por eso más bien aprovechar este medio de información, hacer un llamado a la empresa eléctrica. No he tenido todavía acercamiento con el nuevo presidente ejecutivo de la empresa eléctrica, pero espero que dentro de esta semana pueda conversar más bien con el presidente ejecutivo, porque de parte de la empresa eléctrica del Cantón Girón, de quien hace las veces de su presidente o gerente, creo que es, no ha habido la correspondiente celeridad en la respuesta a esta petición. Es beneficio para la ciudadanía. Han existido abigeados, robos de viviendas, cerca a las cámaras de videovigilancia y no hemos podido dar ese servicio de seguridad a la ciudadanía por solo la falta de contestación por parte de la empresa eléctrica. Hemos cumplido con todas las exigencias que la empresa exige o requiere para poder hacer estas peticiones de implementación de puntos de energía, más sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta. Más bien espero que este pronunciamiento no genere algún malestar y lo único que nos den es una respuesta ya favorable porque hemos cumplido con todo. De una respuesta favorable y más bien no nos sigan dando largas a esta situación, a esta necesidad. Las cámaras de videovigilancia en el centro cantonal, alrededor del edificio municipal del parque, están funcionando bien. 100% operativas. Es por eso, estimado Eloy, que de manera conjunta con los señores policías se entregó algunos videos grabados por estas cámaras de videovigilancia para algunas situaciones que se desarrollaron, algunas eventualidades que se desarrollaron dentro de nuestra jurisdicción. ¡Gracias!